Ahora solamente van a tener un dólar para hacer un plato y presentar un plato de a dólar. Estas son nuestras enemigas, por eso... Ahí está la zapería andando. Chicos, hemos terminado de comprar, a ver si nos vamos corriendo porque ya nos llaman las dos. Y el ganador del día de hoy es... Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Marcos Nota. Los juegos del día de hoy están con los chicos. ¡Vamos a ganar! El día de hoy el jurado calificador va a ser la producción. Así que necesito que alguien me ayude con la producción y una de las chicas va a tener que salir. Para esto no sabemos qué chica va a salir, así que... Dime un número. ¿Por qué no graba el Irving? ¡Salga quien salga de las chicas, da lo mismo! ¿Cómo? Del 1 al 3. Ahí cocina, Celito, igual no le apuntó. Número 2. Ya. Yo iba a decir el 2. No, la ya no aporta más. La ya no aporta más. No, esa es la producción. Muy bien, ya. Muy bien, entonces hagan el cambio, por favor. ¿Y el juez quién es? Ya, Byron, tienes que largarte de aquí. No quiero verte, háblate a hacer live en tu cuarto. No, también al escuchar, al estar viendo por la naranja, vamos a poder cocinar bien. Ay Dios. Anda nomás al parque. Y se lleven mis enojas y pierde ella porque... Ya bueno, el día de hoy tenemos al jurado calificador que es parte de la producción, pocos le han haber visto, pero él es de paladar bien sabroso, no puede comer cualquier cosa, es bien criticado. Ay Dios mío. Perdón, perdón, perdón. Boca de cuente mismo es. Él no es así. Él no es así, no sé qué, pero bueno, como ustedes vieron, la producción será el jurado del día de hoy, así que por favor, ten a donde darte y te... ¡Fuera! No, y no, y no, y no te pierdan a perder tu cuerpo, afuera. Ya, afuera, afuera, afuera. Ya, dame. ¡Fuera! ¡Fuera! Es una decisión difícil ya que si pierden las chicas, me atacan, si pierden los chicos también, acaban de sentirse, entonces, eso está lo duro, probar, espero que no me toque cocinar a mí, después ya me tocan las chicas. El día de hoy nos encontramos con el equipo rosada y el equipo celeste, pero el día de hoy van a tener una sorpresa que no se lo imaginaban ni se lo esperaban. Es el día de los abacados. El día de hoy, como los otros días ustedes esperaban un porcentaje para hacer la comida, ahora solamente van a tener un dólar para hacer un plato y presentar... Un plato de a dólar. De a un dólar. Ya. Siento que este reto sí va a estar duro. Sí, por eso se trata. Y el iron que dice que va a comer ricas. Bueno, entonces, a la una, a las dos y a las tres. El que llegue primero es José Lago Silva. No sabemos si comprar algo hecho y solo para presentar o hacer algo porque con esto no nos alcanza nada. Sé que era la única que no sabía qué hacer con un nada, pero veanle eso a los hombres. Están discutiendo y teniendo. Porque también creo que están diciendo y ahora qué hacemos. Bueno, ahorita les dejamos a esas chicas, nos las vamos a ir a comprar arriba. Vamos a hacer, bueno, un desayuno, dice. Chicos, todavía estamos pensando, no sabemos qué vamos a hacer con un dólar, es que para comprar tomate o lo que sea nos venden 25, 25 y de una se acaban el dinero. O 50 y eso para comprar una media mechuga o un poquito de pollo por un dólar. Sí. Y ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Dos en uno, señora. Dos en uno, señora. Acabamos de comprar un verde en 25 centavos, nos queda 75 centavos. Vamos a comprar dos huevos. Es chola. Y esta se ve medio duvita. Pero me da vergüenza decirle que me da vergüenza. Sí, nos da 25 centavitos. Un huevito. Ya, 15 centavitos. Ya. Amigos, estamos... Mejor queremos perder ya, no nos vamos a hacer vergüenza con las caseritas. Bueno, sí, porque vengan desde 50 para arriba y nosotros estamos pidiendo 25. Pero miren, la Bessi murió estos 25, ¿verdad? ¿Vendrán a hacer vergüenza? Vendrán a hacer vergüenza, la Bessi. 25, vean, bien puesta. Entonces, vamos. Muchas gracias, Bessi. Ahora, ¿qué más? Ya, vamos. ¿Cuánto hicimos de presupuesto hasta ahorita? ¿Cuánto está? Mira, me las compramos un verde. Un verde que nos costó 25 centavos. Ya, aquí está el verde. Un huevo que nos costó 15 centavos. Y acá está 35 de chicharrón. Me vendió 35 centavos de chicharrón. Y todavía nos queda 35 centavos para ver si compramos mora. Y ya está el presupuesto. Así que vamos. Vamos a cargazar un huevito de 15 centavos. Y vamos a ver qué más podemos comprar. Qué vergüenza. Mande, mande. Mande, mande. Mande, mande. Ahí están nuestras enemigas, por eso... Ahí está la zapería andando. 50 centavitos no nos recibe. Es que tenemos 20, ¿sí? Es por eso el presupuesto. Uy, ahí ya sabe que cuando tenemos bastante plata compramos esto. Esto era un video, es un reto. 25 y nos sobra 10 centavos para una cebolla. Para hacer el refrito para la papa. Qué vergüenza. Estamos pasando vergüenza. Sí, ustedes que siempre nos dan un presupuesto bueno, pero hoy nos dieron un dólar y tenemos que sacar un plato. Un dólar y es difícil porque no... ¡Mmm! Ya, gracias. ¿Usted también? Nos sobra 10 para una cebolla. Una cebolla para hacer un refrito. Chiquis, chiquis. Estamos aquí haciendo la recolección. Los últimos 10 centavos. Sí, últimos 10 centavos. Ya, todo. Camuflado, camuflado. ¿Qué le da? Auxa una de estas con una de estos. ¿Qué le da? 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 Bueno, ahorita ya llegamos con todos los implementos. Ya nos vamos a dedicar a hacer la comida al bairo. Y vamos a dedicarnos a... ¡Al bairo, locos! Aprender. Ahorita lo que vamos a hacer es aprender la tulpa. Eso es lo más importante. Chicos, hemos terminado de comprar. A ver si nos vamos corriendo porque ya nos llenaron las dos. Pensando tanto en qué comprar. Bueno, siento que esta vez la llane salió y puede haber una pequeña ventaja para nosotros. Si no creen desventaja es que nos dieron solo un dólar. Pero vamos a ver cómo nos va en este reto con solo un dólar para cocinar. ¿Sabes cuál fue la ganga de esto? Que como nos dieron el presupuesto un dólar. Estos cada uno valen a 25. Pero como está pegado dos en uno, nos dio de yapa. O sea, nos dieron dos plátanos por uno, ¿cacha? En 25. Así que vamos a sacar este. Ya tenemos dos. No, hijita, no hemos visto nada. No les conocemos a ustedes. Yo, la verdad, no me esperaba que me tocaba hacer producción. Yo simplemente dije el número que dije también en el anterior video. Pues, en el anterior video no fue tan de ventaja que digamos. Pero ya, pues, ahora no sé si es ventaja o desventaja. Y bueno, aquí llegaron las chicas. Estoy encantándonos porque no veo los zapos. Estoy triste y decepcionada, como les había dicho en el mercado. No sé qué no salga. No se lo esperaba. Una sorpresa. Y lo peor que no podíamos poner nada porque tampoco teníamos nada. Claro, no podían porque solo con un dólar tenían que hacer un placer. No, 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 no. El primer paso es prender. Esto es donde salió. Te echas con la verga. Me ha sido una broma. Bueno, si la llana salió, no sé qué vamos a hacer porque sí nos daba algunas ideas. Pero la verdad es que me siento un poco triste el día de hoy porque tuvimos un poco de presupuesto y no teníamos ni idea de qué comprar. Y compramos algo. No sé si nos va a salir bien o mal. Pero la cuestión es presentar el plato. Así que no importa si ganó o pierde. Esta vez es la cuestión de presentar el plato. ¿Por qué me quieres dar fósforos para ser loca? Mis fósforos, mis fósforos. Los dos de los lagos fósforos, idiopatas. Es que cuando aquí estuvo cocinando él y la llane, nosotros no vinimos por aquí. Nos dimos la vuelta por allá. Y él pasa por aquí que se tropeza que hay hoy así. Y ve pues, no queremos que vea, estamos enojados con él y con él. Una riña muy fuerte le veo aquí. Bueno, la Jamie es experta en prender fuego y ya sabemos de eso. Aquí ya tiene fuego, recién llegó y ya tiene. Bueno, que nos hayan quitado a la llane no es que le menosprecie. Pero da igual porque es un dólar y lo que se puede cocinar con eso no es como que necesitemos una ayuda que bestia, que grande. Lo único que sí es que con una hasta se puede hacer eso, ¿no? Entonces, como ustedes vieron, estaba decepcionada y nos quedamos como 20 minutos sentados en el mercado pensando. Porque decíamos, si hacemos esto, pero esto, esto no sale más. Si hacemos esto, esto, esto no sale más. Y si no hubiese sido por esas personitas del mercado que nos obsequiaron productos, gracias, por cierto. Vamos, 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 ¡préndete! Me siento un poco, un poco preocupado. No se prende la leña. Pero ya lo estoy logrando. Siento que, no sé, siento que no vamos a lograr. Poco a poco se va prendiendo la leña, pero tenemos la primera, el primer ingrediente ya que vamos a utilizar, ¿no? Y esto se llama verde. Sí, es como un plátano, como un maduro, pero es más duro como este. Jamie, regálenos un poquito de achote, eso nos hace falta para nuestro implemento acá. No, no les voy a regalar nada porque los chicos nos dijeron que somos unas zapas. Siempre nos dicen eso con esa actitud. Yo no les voy a estar regalando nada. Ahí está la zapería andando. Ahí está la zapería andando. Sí, pero eso, yo le dije algo. No, pero es que nosotros nunca les decimos nada. Yo, pero bueno, cuando me pida algo, yo también les decía lo mismo. Nunca pedimos nosotros. ¡Ya, ya! Nunca pedimos, así que agapá. Las chicas, cuando nosotros cocinamos hombres versus mujeres, ellas es como que tratan de buscar pleito, como que fuera algo de que nosotros tenemos algo contra ellas, y no es así. Solo es un juego, algo divertido, algo como que para que sea contenido, para que todos mismos sean espectadores y sea algo bonito. Y nosotros, o sea, solo queremos desarmonía. No queremos, o sea, como que porque ellas perdieron, nos queden viendo mal o que nosotros perdemos. No, sino solo compartir y todo hacer en armonía. Como ustedes podrán ver, Jacobo estaba necesitando algunas cosas y pues nos dieron un dólar y tenemos que nosotros desenvolvernos en lo que haya y no estar pidiendo a los compañeros. No es por ser mala gente, pero tenemos que sacar el plato con lo que tenemos, sin pedir a segundas ni terceras personas. No se nos quiere prender la leña, no se nos quiere prender. Poco a poco, poco a poco. En sí, bueno, no nos quieren prestar un poquito de achate para poder hacer la preparación. En fin, creo que sí fue una falla nuestra también en esta parte porque con un dólar sí podíamos haber tratado de comprar algo de aliños, pero no pudimos. Pero vamos a tratar de hacer la receta y ojalá no salga. Y así hubiera comido la cebolla. Sí, o el tomate o cualquier otra cosa. La lechuga se hubiera comido. Como cuyo. O sea, Jenny, tú eres una experta. ¡Mmm! Bueno, las chicas ya están aquí con su ollita y las cosas que están haciendo. Voy a hacer el ratito. Y bueno, ha transcurrido el tiempo y los chicos ya solo tienen 25 minutos. Así que chicos, recuerden, tienen 25 minutos para entregar el plato y que venga el juez a tomar una decisión. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará, producción? No lo sé. Está muy dudoso todavía. Todavía no está muy dudoso. Todavía no sé quién presentará el plato o quién no presentará el plato. Bueno, yo voy a decir algo. Que el tiempo que nos ponen está bien. Bueno, está perfecto. Que nos dan casi una hora para cocinar. Pero ese tiempo debería de correr, digo yo, ¿no? A mi opinión. Cuando ya tengamos todo listo y empecemos desde aquí, desde la casa de mamá Josepa, a cocinar todos. Más no el tiempo que corra desde que vamos a hacer las compras y todo y revengamos de acá hasta prender la tulpa y todo. Entonces a veces no nos da el tiempo para poder sacar los platos que se requieren. Bueno, creo que... ¿Qué estás haciendo aquí? Un sueldo limón solo para el baño natural porque un día el otro juez había dicho que no quiere nada artificial. Y como el limón nos dio de llamo, es que esto te aprovecha. Claro, todo. Muy bien, muy bien, chicos. Chicas, bueno, ya nos quedan 25 minutos y nosotros compramos papas. Les dijeron que era chola, pero otra vez no se ha hecho chola, no se cocina. Y hasta hierve, hierve, no se cocina, no sé cómo iba a ser y esa es la principal para poder hacer nuestro plato. Cortando el chicharrón porque siento que no vamos a alcanzar. ¡Y si es que alcanzamos! Alcanzamos ya con las justas. Veamos qué pasa. Estaba nervioso. Estamos lavando las manos, ¿no? Por si acaso. Lo que mi mano es negra, no. Los chicos cocinan. Mamá Josefa va a hacer unitas. La verdad, el tiempo está demasiado corto. Vamos a hacer majado, ¿no? Pero yo ya le digo a mi compañero que si no alcanzamos hagamos patacones de una, rápido, rápido. Pero no hace caso ya. Ahora veamos cómo termina esto. Estoy preocupado, estoy. Pero ya no es culpa. Ya di mi opinión y ya no se puede hacer nada más. Esta paila es para hacer lo que quedamos en hacer y vamos a freír. ¿Pero qué? ¿Pongo un de frito? ¿Algo de algo? ¿Nada? ¿Cebollita chiquita, ve? Esta, esta bien picadita. Las chicas llevan todo tan controlado que a la Bibi le dio tiempo hasta de chatear, miren. Y a la Jamie de tomar agua. Sí, solo... Están con el tiempo, ustedes justo. Solo necesitamos que estén a las papas. Eso es lo principal. Ya estamos del otro lado que te adelantamos todo. Muy bien, muy bien. Cebolla morada. Vamos ahorita a apurarnos a hacer el refrito. Bueno, la verdad, nosotros somos medios quedados para hacer todas estas cosas, ¿no? Yo no sé cómo hacer refritos, pero creo que voy a hacerles unos cuadrados aquí, así. Así. Bien picados. Sí, 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 sí. Cuadritos chiquitos. Sí, 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 sí. Bueno, chicos, les queda 15 minutos. A mí 10 también me pueden dar. Estoy tranquila, estoy con el tiempo y sé que sí voy a alcanzar. Ya, ya. Ya, déjale nomás. Ya, déjale. Estoy tan tranquila que ya la Jamie ya se maquilló, yo ya chateé. Ya. Ya. Este es el minuto que quería que esté. O sea, esto era lo único que quería que esté. Ahorita ya está, ya es lo de menos. Gracias, Ray, pero está que mal. Le mandamos un refrito, ve. Ay, hijo de su madre, ya no jalo. Quítale esas paletas. Ya no quiero fuego. Sí, Jamie. Mientras ya necesitan fuego, aquí ya le están apagando el fuego. Aquí ya lo queremos. Siempre sabe ser así a luz. El sol, el fuego, todo me está aquí. Sí, está full sol. ¡Pasa! Nerviosa desnota a las chicas, desnoto nerviosas a las chicas. No han dicho nada, desnoto nerviosas. ¡Listo! Señores, aquí tenemos mantequita y cebollita y esta carne de chancha. Carne de Bayron. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le mando ya la paila todo adentro a la mitad. ¿Y para qué es eso? ¡Ve! ¡Ve! ¿Sabes qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Viene el jurado. Ustedes creo que pueden comenzar a emplatar. Depende de lo que ustedes quieran. Muy bien, muy bien. Ya comenzaron a emplatar. Un juguito de mora. Son moras de... Son unas moras diferentes las más. Ya se me fue de más. Juguito de mora. Ya. Bueno, siento que... Alvaro le ha de gustar el jugo dulce. Vamos acá. Aquí ya está la comida. Es un mole. Ya luego les explicamos por qué. Ah, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chicos! ¡Necesito el plato en la mesa blanca! ¡Ahora! ¡Sirve! ¡Suscríbete al canal! 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 En esta ocasión, a los chicos solamente se les dio un dólar para que presenten un plato. Entonces, ellos tenían la opción de presentar lo que ellos quieran. Con un dólar. Con un solo dólar. Entonces, no sé si entiendes por el uno, por el otro, por el otro. ¿Por el que tú quieras? Sí, me da el cubo. Mucho calor. El Bayron creo que va a ser el del jueves que se va a comer todo. Sí, no te lo harás nada. Ahí me voy a mezclar de todo un poco. ¡Buevo! ¡Buevo! Bueno. ¡Buevo! ¡Buevo! Como un dólar, ¿no? Chutos, ¿tú me has cuadrado la leyenda? Ah, sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es esto? Chancho, parece. ¿Sobras la leyenda? Sí. Sí. Algo que decir sobre los platos, la presentación, todo. De cada uno de los platos. Esta presentación está bien, bueno, decorado, ¿no? Aunque la lechuga, uy, es que bueno, mejor que le hagan más cortadito. Mmm. Y... La papa está bien. La sal está bien. Para ver como un dólar han hecho bien. Este plato, también creo que han gastado. Porque han puesto carne, o bueno, chicharrón. Pero, está demasiado grasoso. Como así. Ya han cargado demasiado graso. Full. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo sabe? ¿Ya? Entonces, esto... no está como para comer, ¿no? Porque si te comes los cucharos, es como que está muy grasoso. Te empalagas, como se podría decir. ¿Ya? Entonces, el jugo está bien. ¿Qué diferencia entre limonada? Bueno, querido. Bueno, así es... Así es natural. Ya, ya tengo el ganado. Y bueno, chicos. Ahora sí, vamos a llamar a los concursantes. ¡Chicos! ¡Ya pueden venir! ¡Vayan! Ya no digas nada. No digas nada. Solo calla ahorita. No digas nada. No digas nada. Lo mismo. Derecha. Mujeres. Vieron frente a la punta. Bueno, estamos aquí con las chicas y los chicos. Y el ganador del día de hoy es... Bueno, el juez ya evaluó, aprobó, volvió a aprobar, volvió a evaluar, volvió a aprobar. Y el juez decidió que el plato ganador es el equipo... Enciedades, chicas, sí. ¿En serio? Sí. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Toca aprender a valorar la... la... la derrota también. Uno no se sabe, no tiene el paladar fino como los jueces, tampoco, ¿no? Y uno entiende esa parte. Dice que fue por la grasa, que tuvo mucha grasa, que el otro estuvo más saludable. Pero no sé, no, en fin, son decisiones de los jueces y uno respeto. Dijeron que les sale quinillas con otro plato y con el otro, que es muy saludable. Entonces, bueno, en fin, les felicito a las mujeres de esta vez y un buen chico. ¡Nos quedamos! ¡Nos digo, en serio nos están diciendo de mentira! ¡Nos quedamos escuchando! ¡Me gustaba y lo que salió nuestro plato! ¡Wow! ¡Seguidores! ¡Gracias por todas las del mercado! ¡Copiaron! ¡Un dólar! ¡Nosotras estamos felices! Yo me siento bien feliz porque yo sí estaba bien decepcionada cuando nos fuimos a comprar. ¿No es cierto? Veinte minutos sentadas en el mercado, que ahí está en el video, nosotros, y si hacemos esto, pero nos sale un dólar cincuenta. Con esto, un dólar veinticinco. Y, o sea, estamos desanimadísimas. ¿Y saben lo que dijimos? Saquemos el plato con amor para el Bayron y así. Y cuando dijo que ganamos, nos quedamos ganando. O sea, por eso dijo, ¿en serio le dijo? Porque, o sea, lo que hicimos es con amor. Porque de ahí, ustedes vieron que estábamos desanimadas. O sea, dijimos, saquemos el plato. ¡Pero ganamos! ¡Ganamos! Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. ¡Se cuidan! ¡Chao! ¡Chao!